... Buenas tardes, me encuentro con el señor Gino de la Peña de la empresa JCB Él nos va a explicar acerca de la presentación que ha tenido su marca acá en Perú 1000 2009 Don Gino, dígame, ¿cuáles son las novedades que ha traído JCB a esta feria? Bueno, no hemos podido traer todos los equipos que hubiéramos gustado Pero básicamente una participación para la minería es el cargador frontal, la excavadora de drugas Y una novedad, la mini retroexcavadora que va a dar mucho que hablar para el sector minero De fácil acceso a mineros y empresarios medianos y pequeños, donde va a ayudar mucho dentro del túnel El cargador frontal, marca JCB, que es una marca inglesa Tenemos 14 plantas a nivel mundial, en Inglaterra, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en Brasil, en India, entre otras Esta máquina viene directamente de Inglaterra, acero inglés, que es el mejor acero del mundo 216 caballos con motor turbodiesel, tiene un desplazamiento y tiene una fuerza de ruptura Que la capacidad de la cuchara le permite portar de 3.3 hasta 4 metros cúbicos de material Específicamente diseñada para trabajar en mina, en superficie básicamente Las tenemos en las principales minas de acá del Perú Esa es una máquina, y sobre todo la bondad, es que es muy económica en cuanto al consumo de combustible Hola, háblanos acerca de esta excavadora Esta excavadora es para uso minero, es una JS330 de 251 HP, 1900 revoluciones por minuto Y tiene una cuchara de 2 metros cúbicos Un brazo cuenta con un brazo con un alcance máximo de 10.28 metros Es especial para uso minero Su rapidez y su versatilidad, así como su facilidad para los servicios Su amplia visibilidad, su ergonomía y facilidad de disposición para el operador Su cómoda y amplia cabina, le permiten hacer un acceso, le permiten hacer una operación día a día Y gran productividad, básicamente Esta máquina es muy rápida y tiene mucha productividad, mucho desempeño Muy eficiente, tiene un filtro plexus incomparable, del cual va a dializar Reduciendo los términos, va a dializar el sistema de filtrado hidráulico cada 7 minutos Lo que le permite extender la vida útil del sistema hidráulico, de los aceites y filtros y piezas Hasta en 5.000 horas Muy económica en cuanto al consumo de combustible Estamos con el pequeño gran gigante de JCB Es una mini retroexcavadora de uso minero y para construcción Pero yo digo que es de uso minero porque hace el trabajo de muchas máquinas en una Hace el trabajo de un carro minero, hace el trabajo de un martillo perforador Hace el trabajo de un cargador frontal desplazando y acarriando material dentro y fuera del túnel Y por el brazo hidráulico que tiene con los sistemas para martillo hidráulico Lo que le permite desquinchar reduciendo los índices de accidentes dentro de la mina o del túnel Esta máquina va a dar mucho que hablar en el sector minería Única en su tipo y es inventada por JCB Es el compendio de un minicargador o el injerto de un minicargador con una retroexcavadora Un carro, un excavador y un carro frontal, todo en uno, seis máquinas en uno